Lleva llagas en las manos No han podido descansar Doce horas trabajando y dos más Para cerrar Llega a casa y con velas Debe todo alumbrar Le han cortado el suministro de la luz Ideas Ahora le toca enfrentarse A pagar el alquiler Ese que le gasta el suelo Siempre a principios de mes Con lo poco que le queda Se tiene que conformar Compra algo de embutido Y dos garrafas de agua No me pienso callar Estoy aquí para cantar y contar Y esta es la cruda realidad No me pienso callar Estoy aquí para cantar y contar Y esta es la cruda realidad Ingeniería y hostelería Se tuvieron que mudar No le quedaban más remedio Si querían ganarse el pan Aunque amaban su país No entendían la injusticia De que unos pasaran sed Y otros brindaran entre risas Mientras ando por aquí Construyen otra prisión No le falta ni un detalle Pa' hacer un hotel rizo Ha aumentado la demanda Y ahora dos quieren entrar No le queda más remedio A los pobres que robar Robar Y yo no me pienso callar Estoy aquí para cantar y contar Y esta es la cruda realidad No me pienso callar Estoy aquí para cantar y contar Y esta es la cruda realidad No nos van a caer 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 tiene el record, sin señalar, sin acusar, porque solo somos luz, somos latidos, somos miradas que se cruzan y conectan, somos los poros que se heritan y despiertan, cuando sentimos, no es amor de verdad, y siéntelo.